¿No? Está dirigida por Theodore Melfi y es una película en donde estas mujeres van a ser las protagonistas y que además van a cambiar un poco la mirada racista que tenía la NASA en la época de la carrera espacial. ¿No? Está protagonizada por Taraji Henson, Octavia Spencer y... Taraji P. Henson, que es muy guapa por cierto. A mí también me gusta mucho. Es muy guapa, de hecho toda la película muestra su belleza, en todo su esplendor. Y talentos ocultos se va a desarrollar durante la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, centrada en tres mujeres afroamericanas que trabajan en el área de computadoras de color. ¿Qué son las computadoras? Son las mujeres que se encargan de hacer cálculos, pero de ese tiempo la NASA tenía dos secciones, ¿no? La sección de computadoras y todas las secciones que decían de color, que era para las personas. O sea, las computadoras eran las personas. Así es. Eran las que hacían cálculos antes de que existiera la gran IBM, que también aparece la computadora, llega a la aparición de la computadora. ¡Ey, spoiler, spoiler! ¿Qué es enorme? No, no es spoiler. Fíjate, sí llegó por esas fechas. Ah, bueno. Y es enorme, la entregan a la NASA para pasar a la gente. Además, ¿qué spoiler puedes tener en esta película? Es una película autovecta. Es predecible desde que sabes ya de qué va, ¿no? Pero está bien actuada, bien filmada, bien dirigida. Eso es lo importante. Grábame a mí. A ver, lo puedes grabar. ¿Puede ser el caballo negro de los Oscars, esta película? Brum tiene un comentario sobre esta película. ¿Qué pasó con esta película? Ahora graba, Brum. Ahora grábame a mí. Es que yo ni sé cómo graban. Bueno, estamos grabando para luego subirlo a nuestro canal de Facebook. Bueno, ganó el SAC. Estos premios que dan los actores a los actores, ganó mejor reparto en una película. Mejor elenco. Mejor ensamble en una película que se podría traducir como la mejor película. Sí, así es. Entonces, estos premios que dan los actores de Hollywood, pues creyeron que el mejor talento y la mejor película, pues es este, Talentos Ocultos. Que, bueno, yo ya lo he dicho varias veces aquí. Para mí, desde el año pasado, cuando, según los Oscars, estaban siendo muy blancos para muchas personas, pues ahora como que quieren nivelar un tanto las cosas. Y estamos viendo ahora que, pues, hay muchas nominaciones de personas afroamericanas. Que no está mal. No está mal, pero no, no, no lo he dicho varias veces. Lo comentaba fuera del aire con Daniel. Daniel, han sacado muchas películas que merecerían estar aquí. Como animales... Como animales nocturnos, como Capitán Fantástico, como un cadáver para sobrevivir. Que para mí tiene mucho más que esta historia de superación de tres mujeres. Como Batman contra Superman, no, no sé. Pero es que no es solo la historia de superación. Yo creo que más bien lo toman en cuenta porque, o sea, el racismo y la discriminación que existe hacia ellas, o sea, no solamente es porque son mujeres de color. O sea, es porque son mujeres, ¿no? E incluso, este... O sea, es algo que sí se tomaba en cuenta en la época y que hasta la fecha en algunos sectores sigue siendo como de, bueno, es que eres mujer, ¿no? Entonces deja que yo te revise para ver que realmente lo que estás haciendo está bien, ¿no? Acepto eso, no acepto que sea una mala película, pero yo lo que digo es que la academia está nivelando lo que hace un año no hizo. Hace un año, pues, lo atacaron con todo de que eran unos Oscars muy blancos y, bueno, pues, los están, a mi parecer, nivelando un poquito. Y, bueno, en esta película también actúa Kevin Costner tratando de hacer un regreso, un comeback, pero pues no creo que le salga. Kirsten Dunn, que son como los blancos. Ah, y sale Jim Parsons, el Sheldon de Big Bang Theory. ¿Y qué tal? Y adivinen de qué actúa, de físico-matemático, o sea... Y pedante. Así es, y pedante. Sí, exactamente, es el mismo papel. No se sale de ahí. Oye, podrá ser otro papel. Un saludo para Christina Inman, la RP de Fox, que fue quien le puso el título en español a esta película que se llama Hidden Figures. Y ella, pues, nos lo reveló ahí en la función de prensa que por ella se llama en español Talentos Ocultos. Y estuvo bien, ¿eh? Es un buen título. Sí, de hecho, el título se ajusta demasiado a la historia y a lo que nos va a mostrar la historia, ¿no? Que es, este, bueno, a mí sí me gustó, a lo mejor no era el premio a la mejor película, pero pues sí se lo ganó, o sea, sí se lo ganó y se lo ganó bien merecido, ¿no? En los premios. Que en el SAC. En el SAC. Ok, pues vamos a otra película, ¿te parece? Oye, sí, no, ya tú graba, Dani, yo no puedo hacer dos cosas largas. Bueno, es que están grabando, sí. Pero vamos con el largo, ¿no? Porque es tan mal.